El puto Welfie con la foto del Astolfo Te voy a meter el bazooka, chaval Que alguien me mate, por Dios El soldier con el que llevo luchando una hora se ha suicidado de lo manco que era Estoy recordando porque no me gusta jugar Team Fortress Tu eres el líder de la vida, así que tú decides Turbine, venga Voy a tomar eso, Fernández Hey, eso es mi papel, hermano, eso es dinero Esto es dinero, dinero Es mi dinero, hermano Bienvenido a casa, Carl Glad que te vayas No te has olvidado de nosotros, ¿no? No, no, Officer Tanpenny Yo estaba preguntando, ¿qué te llevaste tanto tiempo? Get in the car Ese up, hermano Damn Ah, shit Aquí vamos otra vez El peor mapa de Team Fortress 2 CTF Turbo Yo no sé jugar Team Fortress durante años Pero a los bots eso les importa, la mierda Creo que van por los conductos, creo, ¿eh? No sé Seguramente Pues cuidado Es que están matando mucho y no los vemos por aquí ¿Dónde está el dossier? No sé Hola, a ver yo me voy arriba Vale, prepárate para arreglar la sentry Yo la estoy arreglando con la Rescue Ranger Hostia Ya están con Uber, joder No, casi la salvo Dice que van por las ventilaciones Perfecto Ya hay un... Pringao Sí, van por las ventilaciones Oh, Dios mío, es nazi Es la Wermash Voy a hacer lo que se suele llamar un progamer mío Ya tienen Uber Má, eso Han tirado Uber, ¿eh? Y se han colajado Voy, voy, voy Sí, pero de las adversidades no han salido de gracias a mí Me están rodeando, ¿qué dice? Este es inmetal, mierda Oh, Dios Viene con Uber, viene con Uber ¿Otra vez? Se la ha prellado A ver Viene un escao con el Bonk Acabo de ver la escena más trágica de la historia Hola, otra Uber, tío ¿Por qué hacen Uber tan rápido? Pero qué guarros ¿Cómo coño hacen Uber tan rápido? ¿Ha matado el único alguien con el Uber sal o qué? ¡Te jodes! Que satisfecho estoy de esa La próxima vez dile a tus coleras que se vayan al infierno contigo Somos los ingenieros de trincheras ¿Qué te parece? Jodio mi vida ¿Por qué? Vaya, que sí Se está muriendo un huevo de gente por mi Sentry, tío ¿Por qué crees que la pongo ahí? La verdad es que funciona, sí, el sitio ese La única cosa que odio más que Turbina Es saberme todos los puntos clave de Turbina Echa un vistazo al conducto de aire acondicionado De vez en cuando Bro Tienes dos puertas y un conducto de aire acondicionado Tú eres el jugador de Final Fantasy No me jodas Van con Uber, van con Uber, van con Uber No, pero habrá que retirarse Se ha muerto uno, no sé cómo Vale, les hemos echado para atrás, nice Nice, nice, nice Nice, nos hemos salvado Ay, qué maldita Spy O van a rodear Bueno, pues hemos perdido Pues probablemente Y si será cheto Por qué estamos jugando Turbina Luigi, te odio A ver, no decías que te faltaba el Te he dado una lista entera de mapas Has cogido lo único que no quería Pero es que yo quería una de capturas de Flash Buah, Uber, Uber, Uber Y con críticos, venga, tío Nice Spamear con las granadas ha hecho algo Y Jaime por el otro lado Y un Battle Medic Tengo que recargar Lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lo siento, estaba ocupado mirando a quien me había robado el alma. ¿Te da pena el Heavy que no le esté curando? A mi no me cura, es que no tengo munición, voy a dar por munición. ¿Por qué? ¿Qué? Mataza ese, mataza ese. Bien. Deja que cojan el maletín. Deja que lo cojan. Oh no, oh no, no tengo munición, oh no. ¿Queréis crecer un par de pelotas y venir a por el puto maletín? A ver, ponte aquí y que te hagan daño. Dosieri. You're ugly, you're disgusting, I'm gonna kill you, give me 200 dollars. Hello. Bueno, demo. Uy, demo. Hello. Bro, no me has curado, what the fuck. Te estaba curando. Te ha hecho un insta aquí el... Oh, que viene la gente, que viene la gente. Rápido, Tommy. Aprovecha. Hay uno que se ha disfrazado de mi. Uber, tiene Uber. Tiene Uber. Tiene Uber. Tiene Uber. Tiene Uber, creo, eh. Yuli, eres un médico un poco... Eh, eh, que estoy farmeando la Uber, lo siento. Sabes que la cosa va mal cuando el alemán ha dejado la partida. Ah, eh, 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 un Spy, un Spy. Luis, tome, detrás, detrás, tome. Joder, macho. Joder, está acostado, sabe quién es. Spy, otro Spy, eh. A ver, veníais tres médicos detrás de mí y yo, ok, ¿quién de los tres? En caso de que vayan a cogerla toda hostia. Ohhhh. Eh, ha muerto. Bro, Yuli, te voy a demandar. ¿Por qué? Por práctica fraudulenta. ¿Pero qué te he hecho? Te voy a violar. El problema es lo que no haces. No me curas, bro. Nobel de Medicina, mira. Le has dado un logro, tome. ¿Qué es eso? ¿Qué hace Nobel de Medicina? Hace 25 puntos de curación, me parece. Hace 25.000 puntos de salud de curación, me parece algo así. Joder, tío. Es uno de los más básicos de Medicina. Llevamos jugando cuánto rato y ahora te dan ese logro, o sea... Cuando digo que no me curas, es que no me estás curando. Mierda, mierda, me voy, lo siento. ¡Fraidor! ¿Qué hago? Prefiero vivir. Esto nos pasa por jugar Turbine. Si hacemos recuento de lo que hemos hecho hoy, no tengo para un vídeo. ¿Estás seguro de eso? Ven. Me. Dulce 20.000.